Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Beto Ramírez, soporte técnico internacional de la marca Genius y les quiero platicar sobre la línea Elite que tenemos de amplificadores fabricados en Corea Esta vez les voy a platicar sobre un G2100.1DX, el cual es estable a un Ohm y nos puede entregar precisamente esa potencia, en el cual son 1100W RMS Este es un amplificador Monoblock, que tiene un BassBoss de 45Hz tiene todavía corte de frecuencias variables, un control subsónico para poder controlar el nivel de frecuencias que quieras cancelar para que no se te dañen tus bajos y puede trabajar con otro amplificador de la misma serie en modo Link lo cual vuelve uno positivo y uno negativo y puedes obtener el doble de potencia, lo cual serían 2200W RMS a 2X Como pueden ver la estructura de este amplificador de aluminio es bastante grande, lo cual nos ayuda a disipar muy bien la temperatura para tocar muchas horas y poder disipar perfectamente durante muchas horas el calor y aquí podemos ver las terminales, es calibre 4 y calibre 10 con sus fusibles, 3 fusibles de 30A maneja muy buen amperaje para dar los 1100W RMS y de este lado tenemos los conectores de entrada y los conectores para poder linkear con otro amplificador del mismo modelo aquí tiene su ganancia, aquí tiene su filtro subsónico, su nivel de frecuencias para poder manejar diferente tipo de frecuencias y aquí tiene un BassBoss de 45Hz y tiene aquí el cable para el remoto independiente para poder subirle y bajarle el volumen al amplificador Amigos, ahora vamos a hacer una prueba física del amplificador, lo vamos a montar en un vehículo con un subwoofer Vulcan D11 Dual D1 vamos a trabajar arrancando a 0.5 ohms y lo vamos a subir a 16 volts para trabajar con el mejor nivel de presión sonora que pudiéramos obtener ustedes pueden darse una idea de mas o menos cuantos decibeles puede dar SPL es Sound Pressure Level, vamos a sacar el mejor nivel de presión sonora con el amplificador y bueno, esperemos que les guste esta prueba, enseguida van a poder ver el amplificador ya montado, ver el cajón donde se va a utilizar y ver la prueba físicamente listos, bueno ahora ya vamos a hacer la prueba de presión sonora, los invito a que vean cuantos decibeles da el cajón estamos a sus ordenes, los esperamos a que nos den like en nuestras paginas de youtube, facebook o instagram, mi nombre es Beto Ramirez, muy buenas tardes ¡Gracias!